Bueno, estamos desde Sobremesa. ¡Ah, qué momento! Oye, oye, son un aplauso. Vamos, vamos. Uno, uno. Uno, uno. Ya está. Perfecto. Un aplauso, sí o no. Vamos, sí, vamos. Dale, vamos. Bueno, miren esta imagen de dos cachorritos de yaguaretés que aparecieron en Jujuy. Siempre es una buena noticia porque hay muy pocos yaguaretés, apenas 250 en todo el país. Así que que hayan aparecido yaguaretés tan cachorritos es una buena noticia. O sea, ojo cuando si llegan a tener la suerte de encontrarse con este bello animal, hay que estar por lo menos a 50 metros, porque si hay cachorros está la madre. La madre, claro. Y puede pensar o puede sentir que están amenazados los cachorros y puede ocurrir lo que nadie quiere que ocurra, que es un ataque que no es muy usual, pero hay que tener cuidado con estos encuentros en la naturaleza. Perfecto. Bueno. Sofía, bien. Vamos, Sofía. Bueno, hablemos de amor y cuando digo hablemos de amor, digo de la China Suárez y Lauti Graham. Este chico que estamos viendo en pantalla de tan solo 21 años, sí, 21 años. ¡Ay, la China! La China 31, el 21, no hay diferencia de edad para el amor, dice. Pero mira, a través de esta foto en las redes sociales se dieron cuenta que ya estamos hablando de un amor confirmado, porque no solo a veces usan las mismas prendas, sino también la misma foto en el mismo ascensor. Y acá fue la misma cuñada, la hermana de él, que dijo, cuña hermosa, viva el amor. Ah, ya lo ha confirmado. La mandó al frente de una manera inexplicable. Así que felicitaciones para ellos. Totalmente. ¿Será o no será? Lo mandó al frente. Elena, por favor. Bueno, hasta personajes que son imbatibles como Conan el Bárbaro o Terminator necesitan seguridad y atención al tamaño que lo guarda de Arnold Schwarzenegger. Bueno, para que os hagáis una idea, Schwarzenegger mide 1,88 metros, con lo cual podéis imaginar que el guarda supera los 2 metros con creces, además que le duplica en tamaño. Impresionante y las redes están que arden con este vídeo. Perfecto. Y la selección. Claro, jueves, ¿no? Sí, a las 9 de la noche en la bombonera contra Uruguay. Sí, siguen llegando los jugadores, entre ellos Pablo Maffeo, el que se hizo famoso por ser español de madre argentina, que va a debutar en esta doble fecha. Hoy tuvo que pasar a ser su documento nacional, como cualquier hijo de vecino. Repito, próximo jueves en la bombonera, el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay con Messi, por supuesto. Con Bielsa. Bueno, y tenemos el pronóstico, ¿no? Claro, con Matute. Epa. Camperita mañana para arrancar el día 12 grados de mínima. Después sube la temperatura, excelente martes con sol y una máxima de 26. ¿Cuándo llueve? El miércoles a la noche y el viernes a la noche. Pero mañana hablamos de esto. Bueno, es completo, Mati. No, totalmente, preciso. Que no vuelva más, José. ¡Ay, basta! ¡Qué mal! No seas más. ¿Ya terminamos? Ya. Uy, bueno, con un buen espíritu deportivo. Sí. Nos vamos, vamos, grande domingo. Chau, chau. Esto fue Telenoche, todo lo que tenés que saber, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!